Sí, te lo decía, yo creo que de Pereira y de toda la zona cafetera han salido grandes locutores, grandes locutoras. Así es, tenemos mucho talento de exportación que viene directamente desde esa región de Colombia, pero de otras regiones también. También, pero por supuesto, además un gran referente colombiano que vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos y es uno de esos embajadores importantes en el sur de la Florida que deja muy bien parados a nosotros los colombianos, sobre todo por sus proyectos. Fabio Andrade, Fabito, bienvenido a Trenciando. Gracias, muy amable. Qué rico tenerlo por acá. Con Fabio, que nos conocemos hace un rato, seguramente ustedes lo han visto. Si no lo han visto, lo vamos a poner en contexto. Correcto. Porque es un colombiano que ya lleva muchos años aquí en este país, pero siempre pensando con el tricolor, pensando por su comunidad, por los colombianos que viven acá, de alguna manera también incluidos en temas políticos que son tan importantes tanto en nuestro país como aquí en los Estados Unidos. Viene a hablarnos de algo bien bonito, Cata. Colombia Day, que se va a celebrar próximamente, esta semana, el jueves, ¿verdad? Ya pasado mañana, vas a estar en esta celebración, pero por favor cuéntanos a todos los televidentes y a nosotros de qué se trata el Colombia Day, que se va a realizar en Tallahassee. Sí, esta es una iniciativa de la senadora Aneta Deo, que quiso hacer el Colombia Day. Todas las comunidades, la judía, las cubanas, todos los grupos de interés, hacen el día en la capital del estado, en todos los estados, a través de los Estados Unidos, para dársela a conocer o para impulsar algún proyecto que tenga. Esta iniciativa de la senadora Tadeo viene a darle un reconocimiento, una proclama al gran periodista Eucario Bermúdez, pero también vamos a demostrar y mostrar nuestra comunidad. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Las comunidades, las organizaciones de servicio al cliente y también cuál es el andar de la colombianidad. Nosotros nos dicen en las radios aquí local que somos el elefante dormido. Bueno, se despierta el elefante dormido este 25 de abril que queremos ir a mostrar. Este evento es muy puntual, es para mostrar quiénes somos los colombianos y que estamos presentes y queremos ser partícipes de esta actividad. Fabi, todavía hay algo muy importante y es que definitivamente llegó la hora en que nos hagamos sentir, como tú lo decías. Y esta iniciativa, yo pregunto, ¿por qué no se había hecho antes? ¿No existía pronto una herramienta? Porque, digamos, a nivel ya interestatural es diferente. Claro, mira, primero no teníamos un representante que liderara estos proyectos. Ahora, varios de nosotros hemos estado yendo a los días de estas iniciativas que salen cuando el Senado y el Congreso se reúnen. Han habido estas actividades. Nosotros vamos para cuando va Miami Days o Broward Days, algunos de nosotros activistas, pero más como individuales. Este momento ya tenemos una senadora, tenemos una representante, tenemos varios concejales de varias ciudades. En Sweetwater hay un concejal colombiano, en Aventura hay un concejal colombiano, aquí abajo en South Miami hay una alcaldesa colombiana. Entonces, estamos tratando de demostrar. En Orange County, Orlando, hay una concejal del condado que es de sentencia colombiana. Entonces, no se ha hecho porque no ha habido ese liderazgo, no lo hemos tenido, en este momento lo tenemos. Y llegó el momento. Llegó el momento, creo que es lo más importante, vamos todos. Vamos republicanos, vamos demócratas, vamos independientes. La agenda es bien puntual. Vamos a demostrar quiénes somos los colombianos y que estamos presentes y calzamos la mano. Es muy importante. El evento es público, es privado, para hacer la invitación a las personas y tantos colombianos que están en Tallahassee quizá para que nos digas el lugar, la hora y pues muchas personas que quieren no solamente saludar a sus compatriotas sino también conocer los proyectos y las personalidades que van a estar ahí. Mire, es abierto, es por invitación, pero también es abierto. El que quiera participar debe llamarnos, contactarnos para que les demos la información de registro. El almuerzo tiene un costo. La asistencia al Senado y después a la Cámara o a las charlas que vamos a hacer, eso no tiene ningún costo, las personas se pueden incorporar. El punto de encuentro a las 9 de la mañana en las escalenatas de la gobernación, del Capitolio. A las 11 y media es el almuerzo y a las 2 de la tarde en las mismas gradas vamos a tomar la foto con todos los oficiales electos y demostrar que estamos presentes. Tú estabas hablando, Fabio, de una manera de vincularse. ¿Es una página web, un teléfono para aquellas personas que seguramente están, en este momento, digamos, atentas, quisieran ir, quisieran participar? Es muy importante, llamen a 954-323-9526. Es de la fundación porque el que hicimos para el registro se está cerrado en estos días porque ya estamos sobre la mecha. Claro, repítelo, por favor. 954-323-9526. Es la Fundación Américas que ayudó a la senadora para hacer un evento de la comunidad para esta participación. Es fantástico. Tú que has estado tanto tiempo aquí al servicio de nuestra patria a distancia, porque te hemos visto en diferentes actividades, como bien lo decía Hernán, hace unos minutos trabajando por Colombia a distancia, expliquémosle a tantos televidentes que quizá no sienten la necesidad de trabajar por su país fuera de Colombia. ¿Por qué es tan importante unirnos como colombianos, en nuestro caso, aquí en Estados Unidos? Mira, ahí sobra decir lo importante que es unirse, ¿no? La fuerza nos trae mucho. Pero mira, aquí en este país y especialmente en este condado, somos la segunda comunidad más importante hispana votante en Miami-Dade County. Pero no nos ven así. O sea, la primera es la cubana, me imagino. La primera, hispana, habla español, es la cubana. En Miami-Dade County, en Broward es los puertorriqueños. Entonces, darnos a conocer es importantísimo. También comenzar a trabajar en grupo, ayudarle a un colombiano. Lamentablemente, el peor enemigo de un colombiano a veces es el mismo colombiano. Es increíble. Entonces, comenzar a romper esas barreras de que tenemos que ayudarnos todos. Ahora, aquí es diferente como en nuestros países la política es que hay para mí. Aquí la política no es que es para mí. Aquí estamos presentes para que la comunidad política se acerque. Hay mucho dinero. Por ejemplo, los medios de comunicación en campañas políticas. La última campaña política en el sur de la Florida, en la Florida, perdón, se gastaron casi un billón de dólares. La pregunta, ¿cuántos medios de nuestros amigos colombianos, de las revistas, de los periódicos, que le digan a la comunidad? Porque no nos ven. Entonces, si ellos no saben, mire, el gobernador, Oscar ganó la senaturía con 10 mil votos. ¿Qué es importante haber dicho? Son de los colombianos. Son de los colombianos, claro. ¿Me entiendes? Bueno, el viaje está hoy en Colombia. Claro, pero mira que lo importante es que ya se empezaron a dar pasos. Sí. Que eso es lo fundamental. Ya hay algún tema práctico y creo que lo que pasa el jueves también marca una parte de la historia de los colombianos. Que entre otras, creo que es importante también que pongas un poco en información a nuestros televidentes que se está preparando un censo. Sí, señor. Un censo muy importante para colombianos que vendrá el año venidero, ¿verdad? Sí. Mira, el censo es a nivel nacional. Cada 10 años el censo es una orden de nuestra Constitución de reestructurar el Congreso y el Congreso. Entonces, son 435 congresistas que dependiendo de la población se reubican los congresistas. Por eso en el último censo subimos dos escaños. Entonces, hoy día se estima que están llegando 185 personas a la Florida diariamente. Entonces, y ese censo no solo da la población... ¿185 colombianos? 1,085 personas. 1,085 personas. Ah, personas. Personas diarias a la Florida. De los cuales, ¿cuántos? De los cuales son colombianos. Está viniendo mucho, lo decimos, de la gente del norte que se retira, los famosos baby boomers, y muchos son colombianos que se están retirando en la Florida. Ya hicieron su carrera, ya hicieron su familia, y viene a retirar. Entonces, ese censo ayuda con eso y también los fondos federales a los estados van basados en el censo. Entonces, es importante hacernos contar. Nosotros tenemos una campaña que es Encontremos el millón de colombianos que sí hay en la Florida. En el último censo sacamos 347 mil. En el censo hace 10 años, al 2017, según la estadística del censo, estamos en 369 mil. El 48% en ciertas áreas del condado de Miami-Dade no salió y no se dejó contar. Claro. Si llegamos a ellos. Y también es muy importante que a nivel nacional, solo el 74% de la gente se registró para el censo. Ahora, el tema de la metodología, y sobre todo que empiece a haber de alguna manera la facilidad para que los colombianos, sin ningún temor, puedan salir precisamente a colocar su información en el censo, va a ser fundamental. Muy importante. Muy importante. Fabito, gracias de verdad. Y antes de irnos, importante también decir que su fundación, Américas, que es una fundación que lleva más de 20 años en pro de los colombianos, sigue vigente. Todos los miércoles hacen sus networking, hace un almuerzo mensual maravilloso donde congrega a los colombianos. Para eso, para estar unidos y servir, que creo que es muy importante. Conectarse y por lo menos darle una oportunidad a las personas de tener un espacio para comenzar suavemente. Le agradecemos mucho esta oportunidad. Todos hagámonos contar ahorita en el censo, es importante. Nos vemos en Tallahassee y si no, la noticia de seguimiento aquí, Hernán, la van a tener para todos ustedes. Le agradecemos mucho esta oportunidad. No, no, en absoluto. Un honor estar por acá. Esa es su casa. Gracias. Para que sigamos hablando. Y entre otras, también te dejo un saludo a ti y a todos los televidentes, la senadora Anette, que estuvo precisamente con nosotros, reiterando lo que dijo Fabio hace un momento, de lo importante que es el Colombia Day el próximo jueves en Tallahassee, aquí en Tresliato. Soy su senadora, Anette Tadeo, invitándolos el 25 de abril a Colombia Day. Vamos a Tallahassee, todos unidos como comunidad, a celebrar nuestra colombianidad. Porque estamos orgullosos y queremos que los senadores, los representantes y hasta el gobernador, conozcan lo mucho que aportamos al estado de la Florida. Por eso los invito, únase a nosotros. El número está en pantalla para que se inscriba, para recibir más información. Y otra vez, a celebrar Colombia Day en Tallahassee el 25 de abril. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona, a través de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!